Dulce madre, no te alejes, tu vista de mi no apartes Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes Y ya que me proteges tanto, como verdadera madre Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Dulce madre, no te alejes, tu vista de mi no apartes Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes Y ya que me proteges tanto, como verdadera madre Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Muy buenas tardes Estamos aquí una vez más Les doy las gracias por unirse conmigo a hacer el rezo de Regina Shelley Que es la Reina del Cielo, felicitándola por la resurrección de su Hijo Mi nombre es María de Los Ángeles Guerrero Parroquiana de la Catedral Nuestra Señora del Rosario En San Bernardino, California Comenzamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Reina del Cielo, alégrate, aleluya Porque aquel a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya Resucitó según lo predijo, aleluya Ruega a Dios por nosotros, aleluya Alégrate, Virgen María, aleluya Porque el Señor realmente ha resucitado, aleluya Oremos Oh Dios, que te has dignado alegrar el mundo con la resurrección de tu Hijo Jesucristo Te rogamos, nos concedas que por la intercesión de su Madre, la Virgen María Alcancemos la felicidad de la vida eterna Por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Gracias, buenas tardes, bendiciones Y que el Señor nos siga concediendo la paz A pesar de todas las adversidades Que nos siga dando la paz, el amor y la unidad familiar En nuestras comunidades y en el mundo entero Así sea Haz que te bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Dulce Madre No te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y solo nunca me dejes Y ya que me proteges tanto Como verdadera Madre Haz que me bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo El Hijo y el Espíritu Santo Y ya que me lenguaje ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.